Estamos muy orgullosas de estar acá, de Mima desde Valparaíso. Es importante, lo que decía el compañero, decía, ¿cómo querés que te presentes? Y yo estaba diciendo, quiero que me presentes poniendo esta reflexión de que está muy centralizada la memoria también. Hay memoria de provincia, hay memoria de regiones acerca de la dictadura. ¡Descentralización, compañera! Esta canción se trata sobre eso, se trata cuando las personas de sus comunidades, de todo Chile, tienen que venir a trabajar a Santiago, o tienen que ir a trabajar a una mina, y se les discrimina. Nosotros les decimos, baile minero, canta minero, cuando vuelvas a tu pueblo, baile en el carnaval, tu sainata, tu máscara te va a sanar. El baile del collaruna. Y mi no minoría, se resiste, resiste. Y mi no minoría, se resiste, resiste. Tengo un rito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico, tengo un baile que me hace santo, tengo un cincuús que está bendito. Y mi no minoría, se resiste, resiste. Y mi no minoría, se resiste, resiste. Y mi no minoría, se resiste, resiste. Llevo a mi guardián, si. Yo no minoría, se resiste, sin mi compañera. ¡Fuerza! Mi dignidad en monedas se gasta como una rueda, se rueda como una tierra, girando, maledita. Pero cuando hay carnaval, mi sainata besará, ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!